Hombre, es un orgullo que este club y toda la afición quisiera que yo continuara. La verdad es que me pone muy contento. Era mi única opción y estaba claro que cuando el club y el jugador querían continuar unidos, yo creo que se iba a solucionar y así fue. Estoy encantado de poder seguir aquí muchos años y ayudar al Villarreal a conseguir todos sus objetivos. Igual que acabamos el año pasado. Las incorporaciones se están aclimatando. Yo creo que son chavales fantásticos y que vienen a sumar. Y eso es lo importante. La base está hecha y nada, intentar trabajar con la misma humildad que hicimos el año pasado y seguro que así van a funcionar las cosas. Pues sí, por supuesto, me hacía muchísima ilusión. Ya lo dije el año pasado en toda la rueda de prensa. Jugar competición europea con el Villarreal era un reto para mí y creo que lo he conseguido. Ahora tenemos que superar esa previa. El equipo creo que se merece jugar en Europa por el gran año que hizo el pasado y vamos a intentar que eso suceda. ¡Aquí! 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 ¡